Puro peso completo, puro pato pesado, tirando estilo puro andamos por todos lados Carnal, pisale al fondo, que ya casi llegamos, somos los más cabrones de la dinastía pintado Puro peso completo, puro pato pesado, tirando estilo puro andamos por todos lados Carnal, pisale al fondo, que ya casi llegamos, somos los más cabrones de la dinastía pintado Ando con el chepe toreándoles el ganado, arriba del sur los vidrios polarizados Con el tanque lleno andamos por todos lados, somos los más cabrones de la dinastía pintado Abusado, mi carnal va alterado, tren buena rama verde y los ojos bien colorados Un estilo tumbado, vamos quemando llanta, con unas caguamas traigo cerca la garganta Nadie nos espanta y traemos buena rima, la envidia y las malas vibras ya no se me riman Directo a la cima traigo buen linaje, puro pato loco checa mi kilometraje El flow que les traje no suena nada mal, ando bien prendido y es junto con mi carnal Si nos miran mal es porque no nos soportan, madre mía mira todo lo que se transporta Puro peso completo, puro pato pesado, tirando estilo puro andamos por todos lados Carnal pisale al fondo que ya casi llegamos, somos los más cabrones de la dinastía pintado Puro peso completo, puro pato pesado, tirando estilo puro andamos por todos lados Carnal pisale al fondo que ya casi llegamos, somos los más cabrones de la dinastía pintado Vamos por la banda, trencana, brisa diva, paso por el derbi, arriba del tida Soy como el rey Midas, mi rima sonoro, con toda mi flota loca haciéndome coro Sale de los poros, este flow chingón, ando con mi clica, con todo el bandón Sonido felón, music como no quererte, que se escuche alto perro, tiempo, amor y muerte Que pongan de Martínez y también del Denaya, si viene la placa nos pasamos de la raya Chepe prendete otro que este casi se acaba y sube el volumen para que escuche la banda